Hola Ariel, muy buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, de último momento hubo un accidente de tránsito allí en la Ruta Nacional 38 a la altura del kilómetro 179, es decir, en la entrada, digamos, de la localidad de Paso Viejo fue entre dos vehículos, en uno era un Gol que iba conducido por una persona de 26 años que era oriundo de la localidad de Ceresuena y en otro vehículo venía un señor ya mayor de edad, de 69 años, oriundo de aquí de Paso Viejo ambos autos nacían en sentido este-oeste, todavía las causas se están tratando de establecer uno de los vehículos chocó, bueno, contra un árbol que estaba allí en el sector está trabajando la policía, aparentemente uno de los conductores todavía no me confirman en el cual, si es el jovencito o es el adulto mayor, habría sufrido una quebradura en uno de sus miembros inferiores, está siendo actualmente trasladado hacia el hospital Aruilo Crespo, allí en la localidad de Cruzeleje está trabajando la policía en este sector, Ariel, así que a circular con precaución aquí en la entrada de la localidad a Paso Viejo por otro lado, bueno, les informamos a los vecinos de... ... ... ...